Analicemos el lenguaje corporal y las microexpresiones de Kimberly Flores y Edwin Luna. Bienvenidos a FAM1111. Antes de comenzar, como en todos los videos, les recuerdo que todo lo que ven aquí es desde mi conocimiento, que es un posgrado en microexpresiones y detección de mentiras, así como una certificación en lenguaje corporal. También les recuerdo que es un video sin veredicto ni opinión, es simplemente la interpretación del lenguaje corporal, las expresiones y las microexpresiones, donde les explico la parte teórica y técnica y su significado para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, comencemos con el video. Edwin llega a pedirle a Kimberly que salga de la casa de los famosos. Cuando pasa esto, podemos notar que él comienza caminando de lado a lado con las manos entrelazadas y jugando con sus dedos o haciendo apaciguamientos, que son estas caricias, para tranquilizarse. Esto nos está indicando ansiedad, nerviosismo y estrés. Justamente después vamos a poder notar cómo pasa la mano por su nuca. Este es un movimiento que se genera indicando intranquilidad, nerviosismo, incertidumbre, duda y enojo. Pero hay algo que me llama la atención y es que este movimiento dura a cuadro, o sea, en cámara, nueve segundos y luego lo cortan. Nueve segundos es demasiado tiempo. Normalmente es un movimiento que es espontáneo y rápido. La pasa y él pasa por su cabeza, baja por el cuello y lo deja estático durante mucho tiempo. Recordemos que cualquier movimiento del lenguaje corporal, entre más sea su duración, más hay que dudar de la veracidad. Posteriormente le preguntan cómo estás, a lo que él contesta que está bien, pero su cuerpo refleja lo contrario. Podemos ver cómo lo contradice, ya que lo primero que podemos notar es su expresión. Vean cómo tiene las comisuras hacia abajo. Esto nos está denotando tristeza. Además de eso, vean cómo eleva ligeramente sus hombros. Por lo tanto, está generando una postura beta. Quiere decir que está a la defensiva y buscando protección. Protege su cuello para sentirse más seguro. Y lo podemos confirmar por la postura que hace entrelazando sus manos en el área de sus genitales, generando una barrera y búsqueda de ir a lo seguro y sentirse protegido. Por lo tanto, él dice que está bien, pero su cuerpo denota que siente tristeza, intranquilidad y búsqueda de protección. Después de eso, podemos notar cómo inspira fuertemente y expira por la boca. Esto se conoce como un behavior code o código de comportamiento 40, BC40. Y esto nos está indicando que hay ansiedad, estrés. Sobre todo en este momento hubo un pico de ansiedad que como reflejo, el cuerpo lo que busca es renovar el aire de los pulmones para tranquilizarte. Por lo tanto, podemos ver cómo él inspira, expira, busca tranquilizarse. Y de hecho, vamos a poder ver cómo su postura en el momento también cambia. Y entonces, hace hacia atrás sus hombros y levanta un poco más su cuello, dejando su postura beta, indicando que esto lo ayudó a tranquilizarse y a tener mayor seguridad. Sin embargo, al final termina tragando, lo que nos indica que de todos modos siente estrés y hay un reflejo inconsciente de querer huir. Vamos a continuar viendo estos momentos en Edwin que indican nerviosismo, ansiedad y estrés. Por ejemplo, aquí comienza a jugar con su anillo. También vamos a poder ver que frota sus manos en sus muslos, lo que nos indica que está produciendo sudor, que es esta reacción fisiológica al nervio, a la ansiedad. Vamos a poder ver sus expresiones, que también nos denotan esta tristeza, esta duda, incertidumbre. Y también su expresión no lo está diciendo. Por lo tanto, hasta el momento lo vemos intranquilo, con duda, incertidumbre, búsqueda de protección y tristeza. Continuamos cuando le preguntan cómo están sus hijos. Cuando le preguntan esto, él responde que no están bien. Y cuando lo hace, niega con la cabeza y además cierra los ojos. Esto es una barrera que se hace para aislarte del momento, irte a un lugar seguro y también como un reflejo al no querer ver. Aunque no lo esté viendo físicamente, es como querer bloquear el recuerdo. Por lo tanto, hay coherencia entre lo que dice verbalmente y corporalmente. Edwin, ¿te puedo preguntar cómo están tus hijos? No están bien. Después de eso, le preguntan que si está dispuesto a aceptar la decisión que tome Kimberly, ya sea de quedarse o de irse de la casa de los famosos. A lo que él contesta que sí, que claro que es su esposo, que en las buenas y en las malas. Pero cuando menciona esto, hay una discordancia. Quiere decir que no hay coherencia entre lo que dice verbalmente y lo que su cuerpo nos está indicando. Ya que él comienza a decir que sí aceptaría verbalmente y su cuerpo niega en todo momento. Por lo tanto, hay una contradicción. Ahora analicemos el momento en el que a Kimberly le van a decir que Edwin se encuentra ahí. En este momento, Kimberly no tiene idea de por qué se encuentra en la cabina. Simplemente la llamaron y podemos notar cómo baja la parte interna de sus cejas. Esto se conoce como una unidad de acción 4 y nos indica que está a la defensiva. Y además que hay un conflicto interno, que puede ser justamente la misma duda de por qué se encuentra ahí. O algo interno que ella trae, pero se encuentra en la defensiva y con este conflicto. Le dicen que ellos tienen que avisarle cuando haya una situación importante. Y podemos notar cómo inmediatamente hay un cambio. Podemos verla más agitada, comienza a respirar más rápido. Y abre los ojos, elevando los párpados inferiores. Eleva sus cejas y deja ligeramente a la vista la esclerótica, que es la parte blanca del ojo. Lo que nos indica sorpresa. Terminan diciéndole el por qué se encuentra en la cabina y es porque Edwin se encuentra ahí. Podemos notar que ella genera una expresión de enfado y de molestia. Baja la parte interna de las cejas. También aprieta sus ojos, generando tensión en los párpados inferiores. Y también aprieta ligeramente la mandíbula. Continúa procesando y podemos notar cómo dirige su mirada hacia la izquierda, lo que nos indica que está recordando algo. Además de eso, entrecierra los ojos, lo que nos indica también que hay análisis, disconcentración y escepticismo. Por último, termina pasando su lengua por sus carrillos, lo que nos indica frustración. Edwin ha venido y te espera en el Zoom para platicar contigo sobre un tema que tiene solución, pero que tienen que platicarlo juntos. Llega el momento del reencuentro y podemos notar que antes de que se abra la puerta por donde va a ingresar Kimberly, podemos notar cómo Edwin sigue pasando de lado a lado y también frotando sus manos, indicando otra vez esta ansiedad, angustia y el buscar tranquilizarse. Se abre la puerta y podemos notar cómo Edwin comienza a llorar. De hecho, se agacha liberando sus hombros y haciéndolos hacia adelante, lo que nos indica justamente el sentirse liberado. Y podemos ver que Kimberly ingresa con las manos en su estómago, indicando o haciendo una barrera. La cámara se acerca y podemos ver que cuando ingresa con las manos en su estómago, realmente también está jugando con sus uñas, lo que nos indica que también hay nerviosismo por su parte. Se acerca a él y podemos notar que mientras va caminando, esconde sus labios dentro de su boca. Esta es una expresión que nos indica timidez, evasión de conflictos y además querer huir del problema que se presencia. Continuamos analizando cuando se sientan a hablar. Lo primero que hace Kimberly es preguntarle, ¿algo está pasando? Y Edwin le contesta que sí, que su hijo vio unas notas suyas. Cuando lo hace, podemos ver cómo baja ligeramente o deja caer ligeramente su mandíbula, indicando sorpresa. Edwin comienza a contarle o a repetir lo que dice que dijo su hijo y podemos notar un estímulo-reacción. Recuerden que el estímulo-reacción es decir una palabra y que nuestro cuerpo lo refleje de cierta manera. Y podemos ver que cuando la dice, pasa la lengua por sus labios. Esto justamente nos está indicando que hay ansiedad, pero también nos indica que está cuidando las palabras que dice para no hablar de más. Además de eso, vamos a poder notar que también Kimberly comienza otra vez a comenzar a respirar mucho más fuerte y se empieza a agitar. Posteriormente, Edwin comienza a mencionar a la mamá de Kimberly. En el momento en que lo hace, vamos a poder ver que Kimberly le dice, ay amor, no. Y vamos a poder ver que su cuerpo es coherente a lo que está diciendo. Ya que vamos a poder ver cómo relaja la espalda y la deja caer. Porque es la memoria muscular, es tal cual si tuviera peso su espalda, así sería, o sea, sentiría como un bloque que le cae. Por lo tanto, hay coherencia en esto, en que sea algo que le pese y que su cuerpo refleje que algo le está pesando de lo que dice. Además de eso, lo podemos confirmar porque nuevamente genera una barrera. Vamos a poder ver cómo cierra los ojos indicando que busca aislarse y sentirse segura, bloquear, no querer ver. Kimberly menciona que qué va a hacer con todo lo de afuera. Y cuando lo hace, podemos ver cómo nuevamente entreciera los ojos, lo que nos está indicando otra vez esta concentración y el escepticismo. A lo que Edwin le contesta que tiene que irse, pero ella contesta, no quiero. Y vamos a poder ver que cuando lo hace, él traga. Esta respuesta le genera ansiedad, duda y ganas de huir. Así que nuevamente Kimberly le pregunta, entonces, ¿qué hago? Y podemos ver cómo eleva la parte externa de su ceja, indicando esta sorpresa, pero también esta duda. Él le contesta que tiene que irse y que lo tiene que entender. Y cuando lo hace, vamos a poder ver cómo enfatiza cada palabra con movimientos en su cabeza. Luego le pregunta, entonces nos vamos. Y ella contesta que sí, pero nuevamente hay una discordancia, no hay congruencia, ya que verbalmente dice que sí, pero su cabeza lo niega. Y no quiere decir que no se vaya a ir, pero sí nos está indicando una contradicción, a lo mejor entre el querer y el hacer. Luego Kimberly le dice, tenemos que hablar, pero afuera. Y Edwin le contesta, ¿me vas a dejar? Y cuando lo hace, vamos a poder ver que inclina ligeramente su cabeza hacia su lado izquierdo. Recordemos que el lado izquierdo de nuestro cuerpo es el lado emocional, por lo tanto él está conectando con sus emociones, y vamos a poder ver que es una emoción de angustia y de tristeza. Vean cómo baja las comisuras, vean cómo también sus párpados caen ligeramente, por lo tanto es esta angustia y esta tristeza, y hay coherencia con las emociones que está reflejando y con las que está conectando. Ella lo toma del cuello y él se hace hacia atrás y le dice, dímelo, generando una resistencia y además haciéndose para atrás, que implica el alejarse tanto del contacto como de la situación o de la posibilidad de que realmente eso pudiera suceder. Por último y para concluir este análisis, ella es invitada nuevamente al programa, pero ahora por videollamada para saber qué ha pasado desde que abandonó, a lo que ella comenta que después de haber hablado con sus hijos, se da cuenta que ella no debió haberlo hecho. Hay coherencia en el momento en que ella dice eso, ya que vamos a poder ver cómo niega con la cabeza, por lo tanto es cierto que ella no debió haberlo hecho, por lo menos ella siente eso, por eso niega, y además de eso vamos a poder ver cómo dirige su mirada hacia lo que aparenta ser la izquierda. ¿Por qué digo que aparenta ser la izquierda? Porque cuando estás en una videollamada y la estás viendo directamente y en vivo, la imagen no se voltea, por lo tanto esta sería su izquierda. Cuando grabas esa videollamada o guardas el video, entonces ahora sí lo va a invertir la imagen. En este caso, como era una videollamada en vivo, yo estoy suponiendo que estaba volteando hacia la izquierda, por lo tanto eso nos indica que está recordando lo que habló con sus hijos, está recordando ya sea lo que habló o lo que ella vivió y por eso dice que no debió haberlo hecho y ahí hay congruencia. De lo contrario, si se volteara la imagen, esta sería su derecha y nos hablaría de imaginación y fabricación. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, suscribirse y decirme qué otro análisis les gustaría que hiciera. Nos vemos en el siguiente video. Bye! Bye!